¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! El día de hoy les traigo una nueva actividad, pero para eso tienes que ver qué cosas hay detrás de mí. ¿Puedes ver a la niña y al niño? ¿Esos elementos? ¿Quieres descubrir qué vamos a aprender el día de hoy? ¡Vamos! ¡Sígueme! El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Nuestra competencia es, indaga mediante método científico para construir su conocimiento. Nuestro desempeño. Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente. Da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones y alternativas de solución frente a una pregunta o situación problemática. Nuestro propósito. Realiza un experimento para verificar sus hipótesis. Recuerda que antes de empezar nos tenemos que saludar. Y tú ya conoces la canción. ¡Vamos! Canta conmigo la canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Vamos! Acompáñame, ponte de pie y vamos a cantar todos juntos esta linda canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! Ahora sí podemos empezar nuestra actividad que se llama flotar o hundir. Para eso vamos a ver un video de nuestro amigo Blippi. ¡Gritar Blippi! ¡Yay! ¡Blippi! 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 ¡Oh, miren lo que es! ¡Aaah! Este es un tanque. ¡Oh! Y tengo una idea. Primero, lo que vamos a hacer es llenar este tanque con agua. Y luego, cuando el tanque esté lleno de agua, entonces tú y yo vamos a salir a buscar objetos. y los pondremos en el agua y haremos un juego y ese juego se llamará hundir o flotar así que adivinaremos qué cosas se van a hundir o flotar wow esto va a ser tan divertido solo un poco más de agua esa allí es la perfecta cantidad de agua ahora busquemos objetos para ver si ellos se van a hundir o flotar wow aquí vamos ok ahora que estamos afuera vamos a buscar cosas para ver si se hunden o flotan wow miren este día va muy bien hasta ahora un recipiente para poner cosas en él obviamente wow wow miren aquí abajo wow pelotas de colores esta es de color rojo esta es de color púrpura esta es de color verde esta es de color amarillo esta es de color azul y esta es de color naranja ok wow miren todas estas cosas aquí me pregunto si se van a hundir o flotar wow una línea de equilibrio wow un momento ves lo que yo veo vamos mira este es un cd un disco compacto y dice blipi me pregunto si se hundirá o flotará wow 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 estoy muy mareado wow wow miren wow una brocha si una brocha y goma de pegar Me pregunto si se hundirán o flotarán. Tendremos que esperar. Los pongo aquí y allí vamos. ¡Miren! ¡Aros! ¡Me encantan los aros! ¡Un momento! ¡Miren! ¡Unos lentes de Blippi naranja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ok? ¡Oh! Creo que saben que son estas. ¡Sí! Estas son piedras. ¡Sí! Y creo que adivinarás muy fácil si se hundirán o flotarán. ¡Pero vamos a ver! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Fue tan divertido conseguir todas estas cosas contigo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora pondremos los objetos en el agua! ¡Y vamos a ver si se van a hundir o flotar! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Empecemos con una fácil! ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren estas! ¿Las ves? ¡Sí! ¡Estas son piedras! ¡Wow! ¡Son muy pesadas! ¡Wow! ¡Pues si estas rocas son más pesadas que el agua! Ahora realiza una hipótesis. ¿Las piedras van a flotar o hundirse? ¡Sí! ¡Vamos! ¡A meterlas! ¡Y miren! ¡Se hunden! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Todas las piedras! ¡Fueron totalmente hasta el fondo! ¡Ok! ¡Tratemos uno más difícil! ¡Ok! ¡Uh! ¡Miren! ¡Pelotas de colores! ¡No suenan muy pesadas! ¡Y son muy livianas! ¡Y están llenas de aire! ¡Miren! ¡Uh! 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 ¡Ok! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Probemos la azul! ¿Listo? Realizamos nuestra hipótesis. ¿Las pelotas van a flotar o hundirse? ¡Ok! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Flota! ¡Ah! ¡Todas estas pelotas que están selladas y llenas de aire flotan en la superficie! ¡Ok! ¡Intentemos otro! ¡Oh! ¡Olvidamos la roja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa también flota! ¡Uh! ¡Ok! ¡Goma de pegar! ¡Wow! ¡Resbalosa! ¡Goma de pegar! Realizamos nuestra hipótesis. La goma va a flotar o hundirse. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Él flotó a la superficie! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Ok! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tenemos un CD de Blippi! ¡Disco compacto! ¿Listos? Realizamos nuestra hipótesis. ¿El disco va a flotar o hundirse? ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suavemente se hundió hasta el fondo! ¡Ok! ¡Creo que se hunde! ¡Ok! ¡Woo! ¡Otro par de lentes de Blippi! ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Realizamos nuestra hipótesis. ¿Los lentes van a flotar o hundirse? ¿Listos? ¡Wow! ¡Se hunden! ¡Deben ser muy densos! ¡Oh! ¡Una última cosa! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un camión de volteo! ¡Wow! ¡Y tiene algo atrás! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Descarguémoslo aquí atrás! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ok! ¡Wooow! 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 Todo eso hizo que el agua se tornara verde! ¡Ja ja ja! ¡Kawabanda! ¡Se convirtió en un verde lodo! ¡Wooow! ¡Ja ja! ¡Esto será divertido! ¡Ok! Ok, dejemos que repose un poco más. Wow, se está poniendo un poco baboso ahora. Wow, eso fue tan divertido. Ver si estos objetos se hundían o flotaban. Buen trabajo, deberíamos hacerlo de nuevo. Excelente trabajo, has descubierto qué objetos se hundían y qué objetos flotaban. Ahora, presta atención porque es importante cuando tú realizas un experimento, la observación, realizar preguntas y hacer hipótesis. Pero esto lo vamos a aprender a través de una canción. Si tú intentas resolver un problema específico, debes de utilizar el método científico. Método científico, método científico. ¡Uno! Haz preguntas basadas en tu observación. Observa, pregunta, mira alrededor, que no sea imitación. ¡Dos! Haz una predicción, una idea para probar. Esta es tu hipótesis, no solo se trata de adivinar. ¡Tres! Experimenta, experimenta, hazlo sin parar. Ve si tu hipótesis se puede comprobar. ¡Otro! Observa qué pasa y saque información. Busca algún dato que te dé una explicación. Mide muy bien con las herramientas que se te dio. Agarra un lápiz, haz una lista y no olvides anotar todo. ¡Cinco! Saca tu conclusión sobre las cosas que hay. Y ve si tu solución te hace decir ajá. ¡Ey! Con los resultados que pudiste aprender. Y comparte tus notas para que los demás puedan leer. Resolviste el problema de una manera muy terrífica. Usaste el método que es... ¡Científico! Método científico ¡Eso es lo que dije! Método científico ¡Están poniendo atención! Método científico ¡Oh, sí! Método científico Ahora sí, ya conocemos los pasos para hacer un experimento. Yo te he traído tres objetos para descubrir cuáles flotan y cuáles se hunden. Tengo un pote de pintura, un dinosaurio y un carrito de plástico. Acompáñame a descubrir cuáles pueden flotar y cuáles se pueden hundir. Luego de haber visto el experimento con los tres objetos, menciona qué objetos se hundieron y qué objetos flotaron. ¡Excelente! El pomo de pintura y el carrito de plástico flotaron. Y el dinosaurio se hundió. ¡Buen trabajo! Ahora es tu turno de realizar este experimento en casa. Recuerda que necesitas los siguientes materiales. Ahora sí, puedes iniciar con tu experimento. Recuerda registrarlo todo a través de dibujos para saber qué elemento flotó y qué elemento se hundió. Excelente trabajo realizado el día de hoy. Me ha encantado acompañarte. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, adiós. Adiós, hasta luego, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Gracias.